Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline, se dice Pong, se dice Ga, se dice Póngale Jaboline Póngale, 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 póngale Jaboline Jaboline, protegiendo motores por generaciones Y bueno señores y señoras, como lo ven en el título y en la miniatura Un video que hace rato quiero hacerlo Estoy hablando de la alineación de Barcelona Sporting Club 2024 ¿Por qué no lo hacía antes? Porque todavía faltaban por llegar jugadores Evidentemente cómo vamos a armar la alineación ideal si es que no tenemos la plantilla cerrada Ahora sí, ya está definida, con estos jugadores pelearemos el 2024 lo que se nos viene Liga Pro, Copa Libertadores y muy seguramente la Copa Ecuador Esta ha sido la plantilla que armó la directiva Un gran mercado de fichajes, creo yo que es un muy buen equipo Y ahora ya todo está en Diego López y en los futbolistas En Diego López que implante su idea y que pueda hacer jugar a Barcelona bien Para conseguir los resultados Y en los jugadores que traten de demostrar por qué llegaron al ídolo Y sacar su mejor versión De nada nos sirve tener un equipo plagado de estrellas Yo quiero tener un equipo tal cual Un equipo consolidado Que todos remen para el mismo lado Que todos saquen adelante al club Y así estoy seguro que conseguiremos grandes resultados Pero sí, sean todos bienvenidos A lo que para mí, ojo Esto es comentario completamente personal ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Por eso te dejo la caja de los comentarios Tu opinión es muy valiosa para mí Siempre y cuando sea con respeto Y ahí quiero leerte a ti también Pero para mí, esta debería ser la alineación titular El once de lujo de Barcelona 2024 En portería, Javier Burray La pareja de centrales Lucas Sosa Alex Rangel o Ramírez Laterales por derecha Matías Suárez por izquierda Aníbal Chalá En la media, Leonay Sousa junto a Jesús Trindade Y en el ataque Extremo por izquierda Adonis Preciado Extremo por derecha Brian Oyola Como media punta Joao Rojas o Damián Díaz Y como único punta Francisco Fidriuszewski El once titular de Barcelona 2024 A mi consideración Burray no creo que hay mucho que aclarar La pareja de centrales Si bien es cierto Ramírez En papeles viene a ser titular Por el gran presente que vive Viene de ser campeón Es el refuerzo extranjero Que tanto se pidió Y que la directiva Ha confiado en él Pero ojo con Rangel Yo creo que Rangel Tiene las condiciones Para ser titular Y si es que logra Mostrar su mejor versión Ya sea Rangel o Ramírez Junto a Lucas Sosa Tranquilamente Nos convertiremos En una de las mejores Parejas de centrales Rangel anticipa bien Va bien de cabeza Ramírez Gran salida de balón Mucho liderazgo Sosa Gran salida de balón También anticipa bien Entonces podríamos complementar Una buena dupla de centrales Matías Suárez Que si puede atacar Que se ha demostrado Y que tiene una gran condición técnica Pero el propio jugador Lo ha dicho Su principal rol Es defender Entonces El más pasa defendiendo Que realmente Atacando Y eso es un punto clave Y que yo creo que Si se consolida Podríamos ver Una gran versión De Matías Suárez Todo lo contrario Que con Aníbal Chalá El pasa mucho Al ataque Y centra bien Tiene un gran centro Aníbal Chalá Aunque hay que decirlo A veces los retrocesos Le cuesta Esperemos que atrás Sosa pueda complementar eso Y de esta manera No se vean tantos espacios huecos Y le dé tiempo a Chalá A retroceder Por eso mismo La defensa En su conjunto Debe ser compacta Y todos 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 Dar su granito de arena La media Yo me mantengo Con Sousa Trindade Si bien es cierto Y quiero destacar La gran pretemporada De Dixon Arroyo Y Fernando Gaibor Sobre todo Destaco A Dixon Arroyo Porque me ha dejado Grandes sensaciones Pero Sousa es un perro de casa Va a presionar No da una pelota Por perdida Trindade También recupera Pero la visión De juego Y por esto Me decanto Por Trindade Por su gran visión De juego Va a ayudar muchísimo Tanto a los extremos Al media punta Y al punta Así que yo sigo Con Sousa Trindade Que aparte Es una pareja Ya consolidada Y que le ha ido Muy bien en Barcelona El ataque Adonis Preciado Ese jugador picante Ese jugador diferente Que tiene gambeta Que te gana la raya Que te centra Si empieza A finalizar Mejor Adonis Preciado Es un jugador Para que se consolide En esta temporada Que lo ha hecho Muy bien En la pretemporada De hecho Así que yo sigo Confiando con Adonis Preciado Porque te ofrece Un recurso Que a veces se necesita Ser picante Ser dinámico Ser rápido Por el otro lado Tenemos a Brian Oyola Que viene de ser Una de las figuras Incluso yo me atrevería A decir De toda la liga Pro 2023 Muy técnico Te arma jugada Tiene una gran visión De juego Remata desde afuera Un futbolista Muy completo Que también Por condiciones Se puede llevar A uno o dos jugadores Lo que tiene Oyola No te ofrece Preciado Lo que te ofrece Preciado No te ofrece Oyola Por eso mismo Me gusta este complemento Uno por derecha El otro por izquierda Y así podríamos tener Distintas características Para confundir al rival Y ser más peligrosos Como media punta Joao Rojas Dijo que se siente Más cómodo En esta posición Y que si recupera Su nivel También es un futbolista Hasta de selección Él iba a ir al mundial Pero se termina Lesionando Jugador con gol Jugador que te arma Jugada Jugador con remate Desde afuera Como digo Si es que recupera Su mejor versión Va a pelear muy fuerte Para ser el titular O si no La otra opción Es Damian Díaz Que si cada vez Más viejo Que se le busca Jugadores para reemplazarlo Pero no lo encuentran Damian Díaz Parece irreemplazable Su visión de juego Su liderazgo Todo lo que te ofrece El Kitu Díaz Que yo no tengo Que venirles a presentar Al 10 de Barcelona Y que incluso En la pretemporada En un partido Cuando salió Ya no hubo ideas Ya no hubo creación Damian Díaz Fue determinante Y por eso mismo Yo lo sigo poniendo Al Kitu Díaz En esta posición Porque va a seguir peleando Titularidad Debido a su nivel de juego Y que no hay futbolistas Con estas características El 10 de Barcelona Adelante Polaco Fidriuszewski Que ojalá Que pueda repetir Lo del 2023 Siendo el goleador Del equipo Si puede marcar Muchos más goles Pues mejor Pero yo confío En Polaco Fidriuszewski Por las condiciones Técnicas que tiene Va a pelearlas todas Y la definición En esta pretemporada No ha sido Su punto fuerte Pero a él le gustan Los partidos oficiales No amistosos Confío en ti Polaco Vamos a hablar De otra de las formas De juego Que también tiene Barcelona Y es que podemos Jugar con doble punta Y a mí personalmente Me agrada muchísimo Si es que voy a jugar Con doble nueve Pues tener extremos Rápidos Veloces Dinámicos Que te gane la raya Y que te centren Para aprovechar Al doble punta Entonces ahí mantengo Lo mismo En defensa Y en media Pero Adonis Preciado Por izquierda Janner Corozo Por derecha Francisco El Polaco Fidriuszewski Y Jorcaev Reasco Como el doble punta No les gusta No les gusta con esta Bueno Lo mismo Lo mismo en la media Y defensa Joao Rojas Como extremo Por izquierda Brian Oyola Como extremo Por derecha Fidriuszewski Y Reasco Como doble punta Teniendo los jugadores Que tenemos Yo creo que también Hay que utilizar El tribote En la media Más para partidos En la altura Mantenemos la defensa En la media Aplicamos Trindade Sousa Y Dixon Arroyo Y en el ataque Adonis Preciado Como extremo Por izquierda Brian Oyola Como extremo Por derecha Y Fidriuszewski Como único punta Que también Se puede jugar Con línea de 3 Si También podemos jugar Con línea de 3 Por la amplia Plantilla Que tenemos Mira tú Esta curiosa alineación Y yo quiero saber Su opinión Burray en portería Sosa Rangel Ramírez En defensa Chalá Y Perlaza ¿Por qué me voy Con Perlaza? Porque si voy a jugar Con línea de 3 Pues necesito Un carrilero Un jugador Que te pase Más al ataque Y sabiendo Que la principal virtud De Suárez Es defender Entonces ahora Elijo a Perlaza Que pasa muchísimo Al ataque Que sabe Cómo hacerlo Y por eso mismo Me decanto Por Perlaza En una línea de 3 En la media Trindade Sousa En el ataque Rojas Oyola Y Fidriuszewski ¿Por qué ahora Con Rojas Y Oyola? Así como les dije Que en el doble punta Me gustan Extremos veloces Ahora al tener Dos carrileros Que pasen por fuera Como su principal virtud Pues ahora Mis extremos Que interioricen Mientras que Los carrileros Pasan por las bandas Los extremos Se interiorizan Con gran juego de balón Y mucha técnica Que lo tiene Joao Rojas Y Brian Oyola Y es por esto mismo Que he tomado La decisión De utilizar A estos jugadores Siempre y cuando Se juegue Con una línea De 3 En defensa ¿Qué opinas De las distintas Maneras de jugar Que tiene Barcelona? Aquí me iría yo Una, dos, tres horas Porque se los juro Me encanta Hablar de esto Pero Hablemos del equipo B Porque Barcelona Armado Dos equipos Tranquilamente Para pelear Absolutamente todo Pero mucho hablamos De equipos Que pueden ser titulares Aún así Tenemos Un equipo B Que de igual forma Es muy interesante Mendoza en portería Jonier Chalá en defensa Y su acompañante Si Rangel Va en el equipo titular Pues Ramírez Que vaya en el equipo B Y viceversa Mario Pineda Lateral por izquierda Pedro Pablo Perlaza Lateral por derecha En la media Dixon Arroyo Junto a Fernando Gaibor En el ataque Solano como extremo Por izquierda Yagner Corozo Como extremo por derecha Gabriel Cortés Como el media punta Y Ale Novando Como el nueve Que opinan De esta alineación El equipo B Pero también tenemos A los jugadores Como Dean Así han nombrado A los jugadores Que no he mencionado O que no he mencionado Mucho En las distintas alineaciones Pero que siguen siendo Interesantes Que siguen estando En la plantilla Y que tranquilamente Nos pueden aportar También con su fútbol Paco Rodríguez En defensa William Vargas Como lateral Ya que él puede hacerlo Tanto por la izquierda Como por la derecha Bruno Piñatares En la media Yorcaev Reasco Que si lo incluye En un once Pero no en más Y por eso mismo También está aquí Como un jugador Como Dean Yandri Gómez Un futbolista El cual tiene Características Estas muy Vídeo Hasta luego Hasta luego Yandri Gómez Yandri Gómez